Música Bienvenidas a Alegra, bienvenidas a su marca de ropa casual 100% nacional Alegra es una marca inspirada en la mujer moderna, dinámica, que desea verse linda, cómoda y femenina donde vaya En Alegra les proponemos prendas casuales, versátiles, que pueden ser utilizadas con un sinfín de accesorios Dependiendo del estilo y la personalidad de cada mujer En esta ocasión les traemos una gran noticia, estamos con toda la tienda con grandes descuentos, son descuentos de locura Por ejemplo, esta blusita que yo tengo puesta, que es muy linda, que está muy a la moda, con los volados que están ahorita en lo mejor de la temporada Queda solo en 190 bolivianos, y los vestidos también que son lindísimos, que gracias al corte son especiales para realzar la figura de cualquier mujer Quedan en solo 290 bolivianos, así que las esperamos y a continuación les vamos a mostrar un pantallazo De todas las prendas lindísimas que pueden encontrar y los precios increíbles en nuestra semana de descuentos Alegra Música 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 Las esperamos entonces, estamos ubicadas en el Centro Comercial Norte, local 197, planta baja, parcillo 7 Estamos para servirlas, para brindarles la atención personalizada que nos caracteriza Y como les decía, con prendas casuales, marca 100% nacional, pero una excelente calidad Van a quedar encantadísimas con la ropa y aún más con los descuentos Realmente aprovechen esta semana los precios de locura solo en Alegra Música 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 Música